Tenemos comunicación con Vigo, con el director de Hermes Televisión, Mauro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, está claro que en tiempos de pandemia las celebraciones de Semana Santa no van a ser lo mismo, ¿no? No, es una pena. Yo estaba en esa procesión acompañando a mi madre en el 2019, ya el 2020 no pudo ser, y lamentablemente tampoco en el 21. Bueno, tengo entendido que la cofradía del Padre Jesús del Silencio ha organizado una procesión estática, una exposición de los pasos en el Colegio Niño Jesús de Praga. Sí, a ellos no les gusta llamarla estática para que no se mezcle con la cabalgata de Reyes que hubo, y lo que se va a hacer es una exposición de todos los pasos, aparte de esa exposición de los pasos, se van a exponer una serie de cosas, incluso del fundador, se van a poner libros, se van a poner varias cosas, ¿no? Va a ser bastante bonita, yo desde aquí animo a todos los vigueses a que se acerquen, yo hablé con el presidente de la cofradía, y hay que recordar una cosa, en noviembre el cofrade mayor de esta cofradía es Felipe VI, el rey de España. O sea, aceptó ser hermano mayor y presidente de la cofradía. O sea, presidente de honor, se entiende. Entonces, es un doble reconocimiento, cumplen 75 años y de paso van a hacer un recorrido por su historia. Entonces, todo lo que van a hacer es esto, poner cada día, en un horario siempre, con lo del COVID, bastante bien, como lo han pedido a la Junta de Galicia, que esto se haga, y entonces lo van a tener muy bonito. Yo creo que va a ser una exposición preciosa, Javier. Mauro, tengo entendido que Abel Caballero ha gastado 35.000 euros en restaurar el carro del Cristo de la Victoria y que también va a poner una efigie del Sagrado Corazón. Bueno, para una cosa buena que hace el alcalde, ahora van sus socios de O Bloque y le critican, ¿no? No solo del bloque, sino también, Marea, el recordar que el Partido Socialista gobierna con la teniente al alcalde en la diputación de Pontevedra y esta estatua que se va a hacer del Sagrado Corazón, que se pone en la Iglesia de la Guía, lo hacen los canteros de la diputación de Pontevedra. O sea, lo hace el gobierno del bloque nacionalista gallego también. Es una contradicción, porque si yo no estoy de acuerdo con lo que hacen, dimito y me voy. Pero parece que los cargos y los sueldos buenos no se quieren dejar atrás, Javier. Entonces, claro, ese es el tema. Entonces, hay una lucha. Marea culpaba de que el Sagrado Corazón era una figura falangista. No sé de dónde sacaron ellos ese tema, pero según ellos era una figura falangista y que no se debería dar en ese tema. A ver, caballero, yo creo que religiosamente aquí no solo se le da a los católicos, también ha puesto para otras culturas, como pueden ser los árabes o gente así. Entonces, no ha habido... Él siempre va a todo, como él va a todo para estar en todas partes, pues por eso. Pero sí ha habido una controversia con ese tema. No se podrán hacer procesiones, pero lo que sí se va a poder hacer este año, Mauro, va a ser visitar las Islas Cies y la Isla de Ons, ¿no? ¿Va a ser un buen plan alternativo para esta Semana Santa? En principio, sí. Vamos a ver si el tiempo nos acompaña y es un tiempo de momento que acompañe y podemos hacer. Recordar que las Islas Cies es un paraíso natural. Cuando se abran las comunidades, yo invito a todos los españoles a que vengáis a verlas, porque es algo increíble. O sea, les llaman la Isla de los Dioses por algo. O sea, la arena fina... Lo único que tenemos es que el agua es un poquito fría, pero sinceramente, el privilegio que tenemos los vigueses y los gallegos de tener eso, y los españoles, porque eso es de todos los españoles. Galicia es España, Vigo es España. Y eso es un privilegio que tenemos de tener ese paraíso natural a eso, media hora en barco, y que recomiendo, la verdad, esa visita, Javier. Espero que pronto te acerques tú y el Distrito Televisión y podáis venir y podáis estar allí, que os podamos llevar desde Hermes Televisión allí para que lo veáis. Cuando nos levanten los confinamientos perimetrales, será una gran ocasión. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión en Vigo, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables y feliz Semana Santa. Igualmente, un abrazo para ti, para todo el equipo del Distrito Televisión y para todos los televidentes que nos ven. Gracias. Don César, ¿qué nos tiene que decir?